Llego a Semi Alborota 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 Al llegar la primavera y sueña con los caminos Con los pinos y las arenas, con ecos de tamboriles En noches de luna llena, con las haras y el tomillo Con las rayas y con el mar Y rala tu herra, con herrauras de plata Y rala tu herra, con le pestañas las patas Sigue tu al compadre yunque, que embrujó de sinfonía Ya se perdieron las fraguas, fraguas de gitanería Sigue tu al compadre yunque, que embrujó de sinfonía Ya se perdieron las fraguas, fraguas de gitanería Sigue tu al compadre yunque, que embrujó de sinfonía Y se perdieron las fraguas, fraguas de... Son las manos de mi yegua, se llenan de aramado Y es que la hierba está fresca, la primavera ha llegado Y ella sueña con mi cante a la luz de la candela Y hasta su tranco es más corto cuando venimos de vuelta Cierra la tu herra, herradura de plata Cierra la tu herra, le pestañas las patas Y es que al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Y se perdieron las fraguas, fraguas de... Y tan herida, sigue Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Ya se perdieron las fraguas, fraguas de... Y tan herida, sigue Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Ya se perdieron las fraguas, fraguas de... Y tan herida, sigue Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Y se perdieron las fraguas, fraguas de... Y tan herida, sigue Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Y se perdieron las fraguas, fraguas de... Y tan herida, sigue Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Ya se perdieron las fraguas, fraguas de... Y tan herida, sigue Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Y se perdieron las fraguas, fraguas de... Suspiran los arrochizos, anhelando prados nuevos Sedientos de toro y luna Al son que mandan los vientos Y lleva una melodía, que galopa por mi sueño Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Y se perdieron las fraguas, fraguas de... Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Y al compás del yunque, que en brujo de sinfonía Mi G�ba Semi Alboroto Mi Gnuamas Mi gnuas se me alborota Al llegar la primavera Y sueña con los caminos Con los pinos y las arenas, con ecos de tamboriles en noches de luna llena Con las aras y el tomillo, con las rayas y con el tema Y rala tu herra, con herrauras de plata Y rala tu herra, con le pestañas las patas Sigue tu arco en paz del yunque que embrujo de sinfonía Ya se perdieron las fraguas, fraguas de gitanería Sigue tu arco en paz del yunque que embrujo de sinfonía Ya se perdieron las fraguas, fraguas de gitanería Sigue tu arco en paz del yunque que embrujo de sinfonía Ya se perdieron las fraguas, fraguas de... Las manos de mi yegua se llenan de aramado y es que la hierba está fresca, la primavera ha llegado y ella sueña con mi cante a la luz de la candela y hasta su tranco es más corto cuando venimos de vuelta. Que rala tu herrao, herradura de plata, que rala tu herrao, le pestañas las vagas, que fue al compadre yunque que emplujó de sinfonía, ya se perdieron las fraguas, fraguas de itinería. Y al compadre yunque que emplujó de sinfonía, ya se perdieron las fraguas, fraguas de itinería.